Hey buenas a todos, aquí WullyRex comentando y hoy estoy aquí para grabar un vídeo que creo que, no sé si os gustará, pero yo tenía muchísimas ganas de grabarlo y bueno, me he decidido y me he puesto a grabarlo ahora, he visto un tío de prestigio 15, por eso estaba un poco desconcentrado un tío de prestigio 15 en el otro equipo, bueno, la verdad es que nunca miro los niveles que tiene cada uno me encontro a gente de prestigio bajo muy buena y a gente de nivel alto muy mala, o sea que, bueno mi queridísima CR, bueno, voy a intentar hacer un live diciendo todo, todo, todo lo que voy haciendo en cada momento por qué por un lado, por qué por otro, es decir, lo que se me pasa en cada momento para, no sé, temas de respawn, temas de colocación, etc vale, no hay nadie, siempre me suelo poner aquí porque viene gente por el pasillo y es una zona en la que no se suele poner nadie para defenderla sabía yo que había gente, bueno, asistencia, a ver, ahí suele haber gente, uff, en la zona en la que estoy es bastante mal bueno, tío, no me lo creo, bueno, en la zona en la que estoy es bastante mala, o sea que me pueden matar fácilmente por lo que no hay que estar mucho tiempo, voy a matar a los que pueden, me voy a ir de frente a ver si hay alguien por la casa esa, que seguramente haya gente efectivamente, artista y aquí, uff, bueno, de una, madre mía, madre mía me he matado porque me he dado en la cabeza, si no le mataba yo, estaba una bala prácticamente mira, voy a subirme aquí, sitio que es súper bueno, todo el mundo está mirando arriba, tú te pones abajo baja doble otra vez encima luego puedes mirar toda esta zona del mapa y además la gente no va a saber que estás aquí, o sea que te puedes hinchar, vale vale, pensé que había alguien al fondo se suelen poner muchas veces ahí al fondo gente ahí abajo hay un tío ahí ves, ahí está toma, impacto directo vale se está avanzando mucho mi equipo, me pueden venir por la espalda vale, tengo que avanzar tengo que avanzar ha matado a todos mis compañeros a la vez bastante mal, la verdad voy a tirar al predictor a ver más que nada dónde está la gente vale, siguen en la misma zona dos en la casa, otro al fondo bueno, como os digo hay que estar siempre cerca del equipo pero a su vez no muy atrás para avisar si mira, aquí hay uno aquí hay uno muere perfecto, vale cuando hay un tío en una esquina dejar de disparar una milésima y en ese momento es cuando se va a asomar porque va a ver que se te ha cagado el cargador a lo mejor lo va a pensar y en ese momento es cuando podéis entrar vosotros en acción empezar a disparar más todavía y matar a más gente así que como os digo veis, ahora mismo se ha avanzado mi equipo me van a aparecer detrás seguramente a no ser que se echen para atrás mis compañeros se han hecho para atrás, vale a ver vale, vamos a dejar que ahí está mi compañero aquí no me cubre nada ya ha salido un punto rojo confío en que vengan amigos por detrás si estáis viendo el mapa constantemente yo juego prácticamente mirando el mapa me cubren por la espalda por lo que no me va a venir nadie por de frente vale, Predator mira, ha matado a un compañero aquí no se muere otro por aquí asistencia me voy a esconder me voy a tirar al Predator ya que no tengo radar voy a ver dónde está la gente vale, uno aquí dos aquí vale, perfecto hay otro más allá al fondo así que me voy a sumar con cuidado me quedan pocas balas uno ostras, no sabía que había tanta gente no dejéis de disparar nunca vale el AH6 y esperarme por aquí porque no tengo radar y ya sabéis que yo siempre juego mirando el radar arriba o sea que vaya tela así que no puedo hacer otra cosa ahora bien vale, ya tengo radar debe estar justo en este pasillo me imagino a ver si se anima un compañero a entrar ahí dentro le puedo hacer support por detrás por la derecha hay gente por la derecha voy a avanzar yo creo que por no sé por dónde tío a ver, uno más vale, ya tengo el Pay Blow ahora sí que sí ya se me va el miedo y puedo ir más a saco para sacarme otras rachas que el Pay Blow una vez que lo consigues vas a matar muchísimos más lo que significa que son más puntillos hacia adelante vale, dos bajas me destruyeron el Pay Blow y no el H6 vale, entonces tienen que estar por aquí al fondo ¿por qué? pues porque es un punto de reaparición y me están tirando el Pay Blow así que me imagino que están por aquí efectivamente otro coge tu arma uff, eso está en llamas con la suerte que tengo es que me va a venir justo tío venga, explota paso es que claro digo, paso por ahí me muere me muero y flipas se caían los oh uno vale tengo ostras, no se muere tengo gente aquí detrás 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 tengo gente por aquí están apareciendo ellos por la izquierda hay que ir con cuidado vale, va a pasar mi compañero vale, si pasa mi compañero significa que no hay nadie más gente por aquí vale muerto estoy quedando sin balas pero aquí pueden estar estarán en la zona de arriba tirando a la derecha donde estaba yo antes subido así que voy a intentar bordearles estoy a uno de Predator a ver si con un no vale perfecto, perfecto Predator a ver si hay gente cerca vale, mato a estos dos uno, dos bueno, tío, yo no mato a nadie uno vale, me quedo sin balas me quedo sin balas me quedo sin balas aturdidora se muere con la aturdidora ah ni le he visto ni le he visto yo creo que incluso a lo mejor le podría haber matado pues voy bastante bien la verdad ha matado mucho el H6 yo he matado mucho también con el Asma o sea que no otra vez sin radar mi ojillo más o menos por los nombres así que tienen que estar ellos en esta mitad del mapa en la de arriba ahí he visto una punta vale fijaros en las calaveras que veis porque ahí es donde están muriendo muriendo los compañeros y es donde van a estar los enemigos así que lo que hay que hacer básicamente es hacer como una especie de cordón ¿no? sanitario por así decirlo en el que ostras tío como odio que me tiren el que asco en serio el avión furtivo metido tres horas ahí aturdido veis habéis muerto aquí un tío arriba no creo que haya nadie voy a arriesgarme por aquí estoy solísimo en esta zona o sea que ostras si me hubiese fiado de mi compañero me hubiese matado porque bien le había disparado vale ahí hay uno mi compañero espera que me doble irá por la derecha no tío pues vale pues yo voy por aquí entonces se cubre por detrás vale otra vez dron de reconocimiento está aquí entonces está aquí está aquí está aquí está aquí muere vale bien 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 tiene que haber gente por aquí efectivamente predator voy a tirar por aquí se va a acabar ya la partida a ver si me da tiempo voy a matar a uno por lo menos muere 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 ostras me mata me mata me mata baja oh perfecto bueno al final 43 muchas bajas la verdad el de prestigio 15 se ha ido por lo visto no está y nada chicos espero que os haya gustado que votéis el vídeo me gusta favorito si os ha gustado ya sabéis si queréis más vídeos por el estilo mejor explicados o simplemente una guía simplemente decirlo y nada ya os digo espero que os haya gustado el vídeo que os sepáis apreciar y nos vemos en la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!